Buenas noches, bienvenidos. Hoy tenemos un programa muy especial, un programa que les va a poner los pelos de punta. Hoy es una noche especial, noche de brujas, noche de Halloween, noche de diversión para los chicos y para los grandes. Y con tres invitados especialísimos, disfraces, máscaras, con calabazas iluminadas. Y tres invitados especiales, verdaderos monstruos del espectáculo. Él es profesor, político y cómico. ¡Moisés Iconico juega en Tal Paracual! También un midachi convertido en empresario, el Chino Volpato. Y él es actor y maestro de esgrima. ¡Fernando Lupe, los tres con sus mujeres jugando en Tal Paracual! Y tres maravillosos matrimonios que ya les estoy presentando. El negro siempre dejaba lo mejor para el final. Y cuando en aquel baile vino la tanda de Lestos, la loca era la única a la que no había sacado a bailar. La magia hizo el resto. Se ve que estaban inspirados ya que hace más de 15 años que ese pase mágico los mantiene unidos. ¡Aquí están Claudio y Graciela! ¡Hola, bienvenidos! ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Divertirse? Sí, cómo no. ¡Adelante entonces! Ella siempre aprovechaba las visitas de él a la oficina para utilizar sus polvos mágicos y conquistar su corazón. Al año, él ya totalmente embrujado la invitó a salir y así llegaron al altar. Ella hoy, por las dudas, nunca chasquea los dedos. No quiere que este hechizo de amor termine nunca. ¡Aquí están Edgardo y Viviana! ¡Adelante, sin miedo! ¡Bienvenido! ¡Adelante! Lo de ellos fue una profecía más potente que la de Nostradamus. Se conocieron cuando tenían apenas 5 años. Y un destello en sus ojos selló el compromiso para siempre. La de ellos es una pareja que estaba en el más allá y, por lo tanto, durará por toda la eternidad. ¡Le damos la bienvenida a Hugo y a Marisa! ¡Adelante, no tengan miedo! ¡La ciudadana! ¡Hola! ¿Cómo les va? Bienvenidos. Muy bien, Noche de Brujas. ¿Listo para divertirse? Sí. Ya están las frases grabadas, así que comienzo con eso. La frase de Claudio en primer lugar. ¿Listo? Graciela, presta atención. Cuando mi señora quiere hacer el amor, dice... Cuando mi señora quiere hacer el amor, dice... No lo sé. Digo que sí. ¿Que sí? Vamos, todos a dormir. ¡Ah! Claudio, ¿es una especie de contraseña? ¿Eh? No es una especie. Es directamente, ¿no, Graciela? ¿Eh? A las 7 de la tarde todo dorme. Ah, dormí todo el mundo. Elgardo, voy con tu frase. Cuando voy manejando y Viviana me pellizca la pierna, es porque... Cuando estoy manejando y Viviana me pellizca la pierna, es porque... Seguro que está mirando a alguna chica. No sé. ¿Eh, Edgardo? Estoy mirando a una mina. ¡Bien! Huguito, va tu frase para Marisa. Cuando Marisa tiene ganas, me dice... Cuando Marisa tiene ganas, me dice... ¿Y, maestro? ¿Y, maestro? ¿Y, maestro? Vení, jugate un partidito conmigo. Es decir, jugate un partidito conmigo, ya sabés que... ¿Eh? Claro. Por ahí anda. Bien. Bueno. Marisa, tu frase ahora para Hugo. Una vez a Hugo le grité desesperada desde la puerta de una farmacia... ¿Una vez a Hugo le grité desesperada desde la puerta de una farmacia? ¿Qué te gritó? La marca del preservativo. ¡Gracias! ¡Gracias!